son las 6 de la mañana los pájaros ya están cantando y el día está bien encendido en estos momentos estoy en albany new york me acaba de levantar me estoy preparando para pasar la frontera a canadá no puedo creer que aquí la noche es bien corta ya las 9 de la noche ocurre pero a las 4 de la mañana aclarece lo que estaban mirando es en el hotel donde yo me estoy quedando y en un lado tiene un bosque el hotel no es grande es algo pequeño pero estaba algo cómodo no era de lo mejor digamos sólo era para esta noche porque llegué muy tarde ayer como había dicho anteriormente yo decidí viajar por tierra pero nunca imaginé que ese viaje manejando me iba a tardar 24 horas el plan era 16 en el mapa decía 16 horas manejando pero llegando cerca a washington dc la carretera que te lleva directo para albany tiene muchos highway express y esos tienen todos y en cada sección de todos se hace mucho tráfico y es bien pero bien despacio el tráfico en esos lugares decidimos salirnos de allí y agarrar un short cut un camino corto no nos perdimos pero suma dar una vuelta no nos estábamos esperando y bien que perdimos tres horas en total haciendo todo eso pero ahora es un nuevo día y ya me voy a preparar en dos horas cruzamos la frontera voy a ir a la cámara ya cuando lleguemos a canadá y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de llegar y como lo miran es una ciudad bien espectacular. Estamos en un parqueo para entrar al Six Flags. Conocer un poquito más sobre este lugar. Y todo aquí lo interesante es que hablan más francés que inglés. Espero que disfruten este paisaje. Y más tarde vamos a ir a la ciudad aquí a conocer más sobre Montreal. Este museo se trata como purificar el agua y las plantas. Se llama Biofear. Es una estructura bien espectacular. En las fotos se miran que es algo pequeño pero en realidad es grande el lugar. Es bonito. Nada espectacular como donde vamos a ir más tarde. Se va a ver el lugar bien bonito. La bandera de Canadá. La estructura es bien grande. En las fotos no hacen la justificación como se mira. Pero ya uno estando aquí presente. Se mira que el lugar es algo grande. Mira que altas son estas plantas. Son plantas de maíz. Miren que grande están aquí. Está algo grande. Está algo grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ordené un crispy chicken sandwich y las papas fritas con coca-cola. Voy a probar primero las papas a ver si tienen el mismo sabor como de los Estados Unidos. Están las papas. Se sienten más limpias. No se siente muy mantecosa. Está bien, pasa. Está bien, pasa. Pasa el examen. Ahora el chicken crispy. Esta yo nunca la he probado. No creo que lo tengan en Estados Unidos. Pero tiene bacon, cebolla frita. O como se dice, onion rings. O como se dice, onion rings. No se como se dice en español. El pollo. Está bueno. Y el queso amarillo que es el Kraft. Con mayonesa. Con mayonesa. Mmm. Está bien delicioso. Esta hamburguesa. Esta hamburguesa está bien deliciosa. Wow. Es un chicken sandwich. No, lo sé, pero... Yo sé que solo es un chicken sandwich, pero... Cuando son así... Allá en Estados Unidos, a veces no se sienten bien porque... Porque son como... No sé. Es diferente. Aquí se siente más limpio. El sabor se siente más limpio. No es tan mantecoso. Y solo eran dos personas que estaban trabajando en este lugar del Burger King. Y mira, las dos señoras. Las dos muchachas se le hicieron bien. Mira cuánta mayoría se le ponen. No como hay en Estados Unidos. Que solo te ponen un poquito de mayonesa así. Para que en medio se sienta. Pero no. Aquí no. Mmm. Un poco de papa. Y si miran que la cámara se está moviendo. Lo tengo detenido con mi flexible tripod. Y... En medio se está deteniendo la cámara. Pero la papa está rica también. No. No está básica como... Otros lugares. La verdad no sé. Aquí no se siente así. El Burger King que yo probé en Nueva York. Ayer en la tarde. No. Se sentía muy común y corriente. La papa se le sintió esa... Ese sabor a... Aceite quemado. Como uno va a comer eso. No tiene lógica. Pero esto está rico. Mmm. Nunca había probado yo... Una hamburguesa con onion rings adentro. Primera vez. No está malo el sabor. Con el bacon y toda la mezcla que tiene adentro. No está malo. Mmm. 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 Ahora fue la primera vez que... Mire... La moneda canadense. Yo ni sabía que tenían monedas ellos acá. Yo pensé que solo tenían billetes. Porque aquí... Quizás porque todo se está pagando con tarjeta de crédito. Pero Montreal me gustó. La ciudad está bien bonita. Como dije anterior. No... No pudimos caminar mucho. Porque comenzó a llover fuerte. Iba a seguir lloviendo todas las tardes. Mejor decidimos... Ya irnos para Ottawa. Donde tenemos un hotel reservado. Por dos noches. Y... Pasar más el tiempo allí. Y... Ir a comer. A probar diferentes comidas. Lo mismo vamos a hacer en... En Toronto. Cuando lleguemos a esa ciudad. Tenemos tres noches allí. Y... La idea de venir aquí. Es para conocer. Obviamente. Conocer las ciudades. Entonces... Pero también... Quiero... Probar las diferentes culturas de comida que ellos ofrecen. Porque... Yo he escuchado que en Toronto. 50% de las... De la gente que viven allí. Son... Hindús. Estos... O mezclados. Y... Y... Hay mucha comida hindú. Y yo nunca he probado la comida hindú. En tres días va a ser mi primera vez que voy a probar la comida hindú. Y... También hay muchas personas... Que... Son... Francesas. Por ejemplo. En Montreal. Siempre vas a mirar... Muchos rótulos. Y... Los rótulos de las calles. Que están con las palabras en francés. Y una vez te lo traducen. Una vez no lo tienen en inglés. Pero... La mayoría... Es francés. La gente cuando te pregunta algo... Lo primero te lo dicen en francés. No sé por qué. Si yo me miro latino. No tiene idea... Que me lo digan en francés. Pero... Yo creo que es la costumbre. Primero te lo dicen en francés. Y después te lo dicen en inglés. Pero... Estaba bueno. Solo mala suerte que no puede grabar mucho en Montreal. Que así no grabe nada. Solo... Con el GoPro cuando estábamos... Caminando. Cuando estábamos manejando. Pero... La idea era de bajarnos y caminar. Y mirar las diferentes... Estructuras que ellos tienen. Los edificios viejos. Que... Esa ciudad tiene. Son bien bonitos. Pudimos mirar... El... El catedral de Notre Dame. En Montreal. Y en Ottawa. Tiene uno también. Que definitivamente. Vamos a ir. Y vamos a entrar a ese lugar. Ojalá que no tenga la línea muy larga. Porque aquí. Aunque estaba lloviendo. La línea estaba... Casi un bloque. No sé si se paga también. Aquí en Ottawa. Voy a tener más tiempo para grabar. Y enseñarle un poco de Ottawa. Y más las comidas. La próxima vez. Yo regreso a Montreal. Solo para... Para quedarme ahí unos tres días. Pero la ciudad está bien bonita. Se mira... Muy turística también. Yo sé que en... En Ottawa también es turístico. Y especialmente Toronto. Pero este sándwich está bueno del Burger King. Y eso que... Yo no como mucha comida rápida. Como miran. Estamos en la carretera. Falta como un... 44 minutos para llegar a Ottawa. Otra cosa también. Tengo la soda aquí. La voy a probar. A ver si no es pura agua. Como allá. No se siente... Se siente regular. Es Coca-Cola. Y se siente regular. Bien regular. So... Está bien. No es como allá. Que una vez se siente hasta con agua. De tanto que quieren reservar la Coca-Cola. La mezcla con agua. Para... Para... No darte el... El dulce de la Coca-Cola. O el Pigment que le llaman. Solo quería compartir este video. Sobre el Burger King. Porque aquí se mira mucho el Burger King y el McDonald's. Sí. Y el Subway. También... Aquí el KFC. El restaurante de comida rápida KFC. No se llama KFC. Se llama... BFK. Que no se por qué. O... Que significa eso. Pero... El... El... El logo... Del restaurante es el mismo. Que es el viejito con la barba y... Y los... Y los lentes. Es el mismo logo. Pero diferente nombre.